Se inauguró el segundo foro de la calidad de la construcción. Representantes del sector privado, entidades gubernamentales y de las universidades se dieron cita en este foro. Rodrigo Pereira, presidente de la Cámara de la Construcción, señaló que el objetivo principal del foro es establecer mecanismos de mayor control en la calidad de los materiales de construcción. También se presentarán resultados de una investigación comparativa realizada en laboratorios de ensayos de concreto. Asimismo, se establecerán planes de acción para continuar mejorando en los niveles de la construcción en el país. Este segundo foro de calidad en la construcción es organizado por la Cámara Nicaragüense de la Construcción y el Instituto Nicaragüense de Cemento y Concreto. ¡Gracias!